¡Hola! Vamos a continuar con XCOM, Long War, Enemy Within, Enemy Unknown, Long War, XCOM, UFO. Vale, y el último día, sorprendentemente no murió nadie, pero casi estuvo a punto. La gente se tomó muchísimo la justicia por su mano, hacía cosas que no le decía que hicieran, como irse corriendo en medio de los aliens. Y creo que resultó herida Pedersen por ello, ¿no? Debió resultar herida. ¿Pedersen? No. Blanco resultó herido. Ah, claro, porque le tiré de cabeza contra las balas, ¿eh? Verdad. Eso fue entretenido. Buen trabajo, el mundo blanco. Pedersen no resultó herida después de meterla en medio del enemigo ahí. Tengo un montón de clases ahora ya. ¿No le pasó nada? Todos locos. Bueno, posea. Lo que iba a hacer hoy básicamente era, en la primera misión que lleve, porque me faltan todavía dos de los antiguos, tengo que llevarles. Que eran... Dios, no me acuerdo. Rebeca Gil, me parece. Y había otro. ¿Quién era? Mi otro soldado, no lo voy a recordar. Pero, y más. Lauren Thompson, sí, es verdad. Estos dos. Fantástico. Y los llevaré a la siguiente misión seguro. Pero para eso, tenemos que ir a una misión antes. Pero ahora, como acabo de empezar el live stream, no me acuerdo exactamente si tengo algo pendiente. Creo que pedí un satélite. No llegué a pedir ningún satélite. Me gusta mucho pedir satélites así, al tuntún, sin tener cosas para poderlos lanzar. Es raro que no lo haya pedido. Pero, nos abandonó China y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. La gente me pide satélites, que creo que hace falta instalarlo en su país. A lo mejor con enviarlo bastará, pero no tengo dinero aún así. Pero bueno, supongo que iré cumpliendo las misiones de la gente cuando me vayan saliendo. Pero antes, instalaciones, generador de fisiones se está instalando, esta energía la necesito y eso es bueno. Y hasta que no la tenga, ni siquiera voy a poder intentar pensar en construir más cosas. ¿Merecería la pena construir un ascensor y empezar a cavar en los lados para tener huecos disponibles? Puede. Porque este vapor es una buena fuente de energía. Y si no tengo acceso al vapor, a lo mejor la energía va a tardar un poco más en llegar. ¿Cuánto me cuesta un ascensor? ¿100 de pasta? Vale, pues no, ya está. No hay que hacer absolutamente nada. No hay que hacer nada de nada. ¿Hay que investigar? Tampoco, estamos hurgándole un sectoide. Vamos a buscar, vamos a escanear y vamos a enviar a la gente a su muerte. Los accesorios son más caros, ¿por qué? Anda, mira, hemos derribado la cosa. Guay. Enviemos a la gente. ¿Es otro ovni? Es otro puñetero ovni. A ver. Creo que a esta misión puede que lleve a alguien, a alguna gente ya con nivel. Porque es un ovni. Y no me quiero enfrentar a dos ovnis, uno detrás de otros, con gente novata. Porque, pues, pues, ¿por qué no? A ver, Rebeca Hill creo que era de las antiguas, ¿eh? No. No me suenas. Luego volveré a ti, tal vez. Pero aún así llevaré a algún novato más para subirlos. Ahora que las misiones son bastante fáciles, entre comillas. Lauren Thompson, sin duda. Esta era... Esta era Fencev. Y ya te puse las cosas. Y por el otro lado... ¿Quién me falta? ¡Kiliano Doherty! Ahora sí me acuerdo. Tú. Tú, que eras asalto, me parece, en tu época. Tal vez, tal vez no. ¿Qué más da? Y ahora imagino que llevaré a dos novatos más y llevaré a cuatro viejos. O sea, a cuatro ya con clase. Por cierto, no puedo llevar a ninguna de las misiones anteriores porque están todos fatigados. Eso no te hace falta ni que lo diga. ¿Por qué? Porque es evidente que están todos fatigados. Que la misión fue hace súper nada. Están viniendo los ovnis uno detrás de otro pegadicos. Podría llevar a Kojima, pero voy a llevar primero a los novatos delante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tú tienes bastante vida y corres bastante, ¿no? ¿Puntería regular? Eh, ¿por qué no? Espera. Antes de nada. Vi por aquí uno el otro día que me molaba el nombre. Solo porque sí. Y... ¿Fue Luis Rossi? Luis Rossi. ¡Ah, sí, es verdad! El otro día, cuando quise editar las unidades, quería haber editado a este, pero no lo edité porque tenía un pelaco que te mueres. Perdona, no te había reconocido en primera vista. Luis Rossi, adelante. Solamente por el pelo. Y... ¿Rebecca Hill? ¿Por qué me suena su nombre? ¡Rebecca Hill! Y ya cuatro antiguos. Ahora, no quiero que sean de super el max. Este tiene ya dos niveles, no hace falta. ¿Necesitaría un francotirador o puede que un explorador? Los exploradores lo que tienen ahora son... Lo de no alertar a las tropas. Creo que voy a poner al explorador para mostrarlo. Un poco. Tendré que cambiarte el color. ¿Qué haces con otro color de traje? Esto no puede ser. Os he dicho... ¡Ups! Este puede quedar así. Que... Iba a ir de verdecito. Y ahora no me acuerdo qué tono de verde era. Uno de los últimos. Este. Para distinguir a los del grupo de Long War. A ver. Y... Tienen reflejos relámpago. Pero de armamento. No sé si lo tendré ya. Sí. Fusil de precisión. Hay un nuevo tipo de arma en Long War. Que es una mezcla entre un fusil de asalto y un rifle de francotirador. No pueden llevar... ¿Pueden llevar escopeta? Los locos. Estos exploradores. Anda, qué cosas. Pero bueno. No pueden llevar fusiles de francotirador. Pueden llevar una cosa parecida. Que son fusiles de precisión. Que tienen bastante alcance. De hecho tienen el aspecto de un fusil de precisión. De un fusil de francotirador. Pero no lo llegan a ser. Es un poco distinto. Tienen menos alcance. Pero tienen más o menos la misma puntería. Pero menos daño que un fusil de francotirador. Es una mezcla. Pero mejor que un fusil de asalto normal. Te pongo con esto, macho. Que es lo tuyo. Ahora. Cosas de apuntar. Ah, y puedo ponerte escáner de batalla. Sí, por qué no. Nunca vemos a nadie con ellos. Pero da igual. Tú póntelo. Que es lo por qué puede pasar. Y una mira láser. Para ti. Fantástico. No tengo más huecos, ¿no? Por algún motivo vale. 5 más 2 de vida. 14 menos 1. Tú eres explorador. Así que. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Chaleco táctico. Más feo que pegarle a un padre. A por ellos. Y ahora. ¿Qué más me gustaría? Reventar cosas me suele gustar. Miguel Bosé. Te vuelve a tocar. ¿Por qué todos los nuevos los llevo sin camiseta? ¿Quién sabe? Sin mangas de chaleco. Así te puedes quedar. Yo quiero reventar cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? Un médico sería una buena idea. Silvia. Aunque sé que te llamas Sibila Borges. Silvia Borges. También sin camiseta. Tal vez te voy a poner camiseta. Sí, te voy a poner camiseta. Quiero que tengas más vida. O sea, ya mucha gente sin mangas de camisa es malo. Perdón. Aquí no es. Ponte mangas de camisa. Por amor de Dios. Que vas haciendo el payaso por ahí. ¿Puedo ponerte escopeta también? ¿Medico con escopeta? ¿Tentador? Pero por ahora no. Probablemente una carabina para mejorar la puntería. Pero tienes un pojón de puntería. Quédate como está. Quédate como está. Estás perfecta así. ¿Quieres una escopeta recortada? Por lo menos. Para que parezca. Hostia, eso te baja la velocidad un montonaco, eh. Eh. Solamente tengo 12 de movimiento con esto. Pero es que solamente uno de vida más es poquito. Pero... Pero ¿sabes qué? Sin mangas de camisa. Así corres bastante para poder llegar a la gente a curar. Y puede que le metas un escopetazo a alguien. Así que... Bien por ti. Todos los de verde sin... Sin mangas de camisa. No nos da. No nos da el presupuesto para hacer... Camisas nuevas para la gente. Y tenemos que llevarlo así sin mangas de camisa. Por Dios. Y puede que coja un ingeniero. Solamente porque no me acuerdo qué demonios hacían los ingenieros. Pero me parece que podían tirar dos granadas de una y cosas así. ¿Qué clase de traje... Color de trajes es ese? ¿Vázquez? No me suena hace nada. Debe ser alguna misión intermedia que hice por ahí. No me acuerdo de ti. No te quiero mentir. Pero bueno. Tú puedes llevar granadas a Cholón. Me encanta. No corres una cosa así loca. Pero bueno. Fusil de batalla. Puntería 70. Espérate. Fusil de asalto y fusil de batalla. ¿Qué se diferenciaban? Te quita precisión. Y te quita movilidad. Pero hace más daño. Pues no. Porque 70 de precisión es un buen número. Y ya vas a quitar más que la carabina de asalto. Y además quiero que tires granadas. No quiero que corras menos. Tú te quedas así. Ahora te voy a cambiar el traje. Porque no sé de qué me vas disfrazado. De verdad. En cuanto subieron. Au. De clase todo el mundo. Les cambiaron los colores. Y ya tendré que volvérselos a poner a toda la gente. Pero bueno. Vamos. Granadero. Fantástico. Despedido. Bien. Creo que así estamos. Bien. Tenemos granadas. Tenemos. Un médico de verdad. ¿Quién era el médico de verdad? ¿Borges? Supongo que sí. Y odojertil le he puesto médico de mentira. Porque no tengo misiles. Tengo de to. Tenemos de to. Tenemos nuevos. Tenemos viejos. Tenemos muchas cosas. Comencemos misión. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Absolutamente nada es la respuesta. Todo va a salir bien. Y por bien quiero decir. Fatal. Nave de descenso en destino. El emplazamiento de esta operación será a Canadá. El ovni abatido está en una zona remota de las afueras de un pueblo. Si tomamos el control del lugar del accidente evitaremos que se produzcan bajas civiles. Vale. Y esta vez tengo gente que tiene cosas. Distintas armas y distintas movidas. Ahora tengo que acordarme cuál es el explorador para no liarla. Pero vamos. Lo tenemos dominado. Si esta misión va a salir bien. Mira. En esta misión me riesgo a decir que no va a morir absolutamente nadie. Utilizaré psicología inversa. Y entonces así morirá alguien. Tenemos dos de... Big Sky ha llegado a los alrededores. Aproximándose al lugar del accidente. El equipo de intervención espera sus órdenes. Afirmativo Big Sky. Strike 1 tiene libertad para atacar blancos hostiles en el lugar del accidente. ¿Ya? Vale. Como siempre. Llevo a 12x con Enemy Unknown. Llevo a cuatro viejos de los nuevos y a cuatro nuevos. O sea, dos nuevos de los nuevos. O sea, todo correcto. ¿No? Tal vez. ¿Quién corre para llegar al árbol ese? ¿Nadie? 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 ¿Nadie quiere llegar al árbol? ¿Nadie quiere llegar al árbol? ¿No árbol? ¿Árbol? Pues que os den. Este es el explorador. Vaya, por Dios. Anda, mira, mezcla. Pero como ese explorador puede moverse. Y tengo escáner de batalla que ya no me vale absolutamente nada. Pero justo me se han escondido. Aún así creo que debería dejarlo en guardia. Está la gente bastante, bastante, bastante cerca. Necesitaría verlos. Me gustaría ver a esa gente. Y solo se me ocurre una forma de poder ver a esa gente. Volveré a vosotros con la idea, eventualmente. Me cago en... ¿Cómo coño no llegan los misiles? Pues en guardia. Joder, con los misiles. La gente no quiere tirar misiles por algún motivo. No llegaban. Está el coche ligeramente demasiado lejos al máximo. Tendré que dejarla en guardia, no me queda otra. Prefiero aprovechar el disparo para que disparen. Pero no... Anda, este sí que llegaba al árbol. ¿Qué cosas? Este era travieso. En mi... Unknown. Tienes una carabina de asalto. Pero creo que van a estar un poco lejos. Lista el arma. Hay mucha gente aquí. Para pocos sitios. Para pocas coberturas. Que es un problema que se me está dando cada vez más. Que no cabemos. Estamos aquí todos encerrados. Voy a ir a subir a la gente para aquí arriba a la colina. A ver qué es lo peor que puede pasar. Silvia Borges, tú también. Pero ahí necesitábamos misiles y no hemos podido tirar misiles. Me cago en... Ha visto alguien. Ha visto al de la mezcla. Solo por curiosidad. Le darías como un 31%. Vale, por saberlo. Probablemente él tenga menos... Estoy en altura. No me flanquea. Probablemente tenga pocas probabilidades de darme. Ese enemigo. Pero ya he visto cosas que no quería ver. Y esta gente está en una posición malisma. Los acercaría aquí, pero... Pero tengo que correr para llegar ahí. Voy a moverme primero aquí. Luego os contaré por qué. Para ver si veo a alguien. No veo a nadie. Ahora sí que me meto en una cobertura de verdad. Y por de verdad quiero decir media solamente. Pero bueno. No queda más huevos. Digo, si veo a alguien a lo mejor disparan en reacción los otros. Y a ti no sé dónde meterte. No te voy a mentir. Pero vamos, ni pa' joler la idea. Te vas a venir para acá. Por hacer algo. Pero tenemos a la gente un poco... No muy bien. ¿Se ha podido mover hasta ahí? ¿Nadie la ha visto de verdad? Si lo estoy viendo dentro de la cámara. Ah, y a ese sin embargo, sí. 50%. ¿Tú eres el explorador? Creo que es el explorador. Bien, 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 bien. Y en el siguiente turno estamos listos. Miguel Bosé. 50% de probabilidades. No es un misil entonces. No le entusiasma lo mismo. Pero me están flanqueando una cosa exagerada. Esa posición no me gusta. ¿Y el tercero? ¿No? Ah, es verdad. Mateo a uno de ellos. Es verdad. Bien, podía haber sido peor. Travieso. ¿Quieres...? No. El otro tiene menos vida. A lo mejor podemos flanquearle en plan a lo loco. Sí, ¿por qué no? Si no puedo tirar una granada a esos dos tíos. Nadie está en guardia. No he visto a ningún alien más. 59% nada más. No te lo crees ni tú. Empecemos a gastar granadas como si fuera gratis. El árbol este me está tocando los huevos. No puedo darle al otro. Nah, disparale. La granada me la guardo para luego. Tenemos a mucha gente. Eso es lo que no tenías que hacer. Femsep, ¿no? Tampoco te apetece. ¿Y si te muevo para acá? Ahora estamos flanqueando a uno. No me jodas. Aunque solamente sea el de dos de vida. ¡Guay! Esto. ¿Ajustando tiro? ¿Ajustando tiro? Esto. ¿Nadie le apetece de verdad? Porque tengo un tío con un misil. O sea, a las malas tiro el misil. Tú eras médico, ¿eh? Vamos a echar un poco para adelante. No sé muy bien para qué. Porque no les vemos una mierda. Desde este sitio. Están cubriéndose justo por este lado. Esto ha sido total y absolutamente inútil. Vamos a ponerlo para tonticos. Venga, nuevos. Poneos más cerca. Que parece que es que no veis. Tenemos que pegarnos a su culo. Gracias. Alguien ha querido matarle. Seis de crítico. No está mal. Y ahora con el explorador fácilmente podría poner una posición buena para campearle. Pero a la vez no hay una puta cobertura. Por aquí. ¡Ey! El árbol. Ya está. Mira, tío. Le estás flanqueando y eres un semi-camper. Eres un explorador. Eso es. Tienes que vestir las galas de los exploradores. Y por exploradores me refiero a Boy Scouts. Que seguro que lo es. Por exploradores se refieren a Boy Scouts seguro. Y tienes que irte a vivir en medio del bosque. Tú solo. Y tendrás que comerte tus propios zapatos para sobrevivir. En el bosque. Y luchar contra un oso con un cuchillo. Y entonces superarás el rito de los Boy Scouts. Porque se han vuelto mucho más extremos. Mucho más radicales desde que han invadido los alienígenas la tierra y eso. Y hay que aprender auténticas técnicas de supervivencia. No como antes que te ponías en medio del bosque a hacer una hoguera y a cocinar, yo qué sé, chuletas de cerdo o algo así. Y con eso ya eras un Boy Scout. Ahora no. Ahora tienes que comerte tus propios zapatos, la suela de tus zapatos. Y aún así, ir caminando 20 kilómetros por el monte hasta que te encuentras con un oso. Y lo matas con un cuchillo. Y le tienes que cortar la cabeza para demostrarlo. Si no, no pasas. La iniciación. Así que buen trabajo. Has honrado el nombre de los exploradores y todo eso. Y yo quiero mezcla a montones. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es el explorador? No, Miguel Bosé no. Sorokin. ¿Por qué siempre los nombres más raros? Bueno, Oleg, ya te buscaré otro nombre eventualmente. Buen trabajo. Es lo que quería decir. ¡Luis Rossi! Mira, tenemos una hoguera. Pero nos sirve para poco. ¿Dónde está el ovni? ¿Podemos hacer la típica jugarreta de golismear por el mapa así en oscuro? A ver si vemos los límites del ovni. Nope. No veo na. Vamos a ir avanzando para acá. Aparece una especie de camino. Tal vez. Iré alistando las armas de vez en cuando cuando me acuerde. Pero creo que puedo avanzar hasta esta posición. Quiero avanzar medianamente rápido. Lo cual, en este juego, avanzar rápido siempre, siempre, siempre es una buena idea. Y que nunca tiene ningún tipo de consecuencias malas. Avanzar rápido. Y sin mirar. A lo loco. Por ahora no he visto nada, pero... Esto son piezas de ovni. El ovni está por aquí. Fantástico. Y por fantástico hay que decir nada en absoluto. Pero ya sé por dónde tengo que ir. Ya sé por dónde empieza a resoplar. Uh, esta posición es buena. Lástima que no tengo a nadie por este sitio. Nah, es el límite del mapa. Por aquí no creo que haya mucha gente. En el caso de que la haiga. Bien. Podría tirar una bolita de estas de explorador. Para ver lo que hay. Por ahí delante. Porque... Wow. Si puedo descubrir... Espérate. Si puedo utilizar lo de explorar... No sé por qué esa piedra era vital para la cámara que apuntara para allá. Pero podría intentar tirar la bola de explorar... Dentro del ovni. A ver si descubro... Al enemigo de dentro y lo puedo matar desde lejos sin que me vea. En plan guarro. Porque tienen mucha vida y se regeneran y todo eso. ¡Odoherty! Y... Palante. ¿Travieso? Escocés, creo que eras. Ey, no. El ovni está un poco más hacia el lado de lo que pensaba. Vale, pero me ha avisado de que por aquí hay aliens. Tendría que haber cogido esta zona tal vez para cubrirme. Alistaré el arma. Femsep. Estoy un poco arriesgado. Tú puedes llegar hasta aquí. Maravilloso. Quiero ver lo que hay por esta zona. Por la nada. Me gusta. Femsep. Entonces toma el... Toma el árbol también. Vamos a empezar a... Golismear por este lado. Del camino. Y esto es un poco más hacia delante de lo que yo me gustaría. Me voy a quedar aquí. Por ahora en el coche. Que se está calentico y podemos mirar si tiene algo en la guantera. La típica pistola. Es Canadá. No es América. A lo mejor no van a tener tantas armas a disposición. Pero coño. Hay una vaca barra cerdo. Barra... Es... Es Canadá. Tiene que ser un... Un alce de estos. Alguna movida. Eh... Como sea. Alista el arma. Miguel Bosé. Miguel Bosé. Aunque sin cobertura ni sin nada. Vamos para acá. Bien. Eso ha sido jugársela. Eso ha sido literalmente una cosa que no tenía que haber hecho. Pero lo he hecho. Porque es el que está más avanzado del grupo y está sin cobertura. Pero bueno. No parece que haya mucho por el bosque. Parece que estarán directamente en el ovni. Y vas, ¿qué haces por ahí? Alejadísimo de todo. Salvo que yo te puse ahí. Pensaba que era una buena idea. Pero el ovni está más para arriba de lo que pensaba. Nada. Bien. Bien, 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 bien. ¿Quién es mi explorador? Lo he perdido entre todo el movimiento que ha habido antes. Miguel Bosé. No corre. Es una cosa loca. Tampoco se diga. Vamos a ponernos aquí. Y aún no veo nada. Pero empieza a haber un poco más de peligro de ver cosas. Pero estás en una buena posición para tirar un misil. Así por la puerta. En plan bienvenida. Que me parece interesante. Apruebo tus métodos. No te voy a mentir. Tú eres el explorador. Y me gustaría hacer lo propio. Debo recordar que el explorador tiene reflejos relámpagos. Está corto. Es una mierda. Pero es un trabajo en proceso. Créeme. Quiero no ver lo que hay dentro. Pero a la vez ver lo que hay dentro. Así que tiraré la bolita aquí. Parece un buen sitio. En Long World la gente se llega por unas ventajas un poco ridículas. Un poco más avanzado el juego. Pues no vemos nada. O sea. El alien ese siempre aparece en el mismo sitio. ¿Cómo cojones no lo hemos visto? Bueno. A lo mejor está por la parte de atrás. Lo cual me daría un poco más de libertad de movimiento. Pero poco a poco aún así. La médico me gustaría que no muriera porque dependo de ella para que cure a la gente. Es una idea. Vosotros dos ya estáis un poco alejados de la situación. Y creo que me puedo poner hasta aquí. Sin mucho peligro. ¿Veo a alguien? No veo a nadie. Me alegra no ver a nadie. Ahora. ¿Me atrevo a ir hasta este árbol que está un poco más cerca que el otro? No. Para absolutamente nada. Pero ni de coña. Estoy en un sitio seguro. Necesito ir poco a poco. Con tranquilidad y buenos alimentos. Y tendría que a lo mejor dejar un poco más a la gente en guardia. Por si me apareciera alguien. Por algún sitio un poco inesperado. No. Tú no. Thompson. Tú. Yo qué sé. Acompaña a este. Empieza a aprender del oficio de explorador. Porque a lo mejor te hago francotiradora como eras antes o exploradora. Porque ahora sí que la hemos visto. Pero él a nosotros no. ¿O sí? ¿O no? Bien. Esto tenía que haber pasado en el turno anterior. La cámara está actuando ya sola. Yo no estoy siendo. Esto es un poco desconcertante. Aprovecho para guardar. Que se me ha olvidado guardar a cada momento que puedo. Porque el juego en cualquier momento se puede colgar. Que pasó alguna vez. Le gusta mucho al X con colgarse sin previo aviso. Pero esto pinta bien. Pero hay pocos aliens, ¿no? En esta misión. Pues tenemos que explorar. Y voy a explorar. Este árbol que tiene unas vistas cojonudas adentro del ovni. No tan buenas como esperaba. Y no tengo vista de pelotón. Porque los exploradores no son exactamente igual de camperos. Vaya. No son... No tiene vista de pelotón. Estaba pensando que tenía vista de pelotón. Y con verle con el radar podemos verle. Pero no. No sé cómo me puedo acercar de alguna forma. Que no se despierte el bicho de dentro. Pero... Por lo menos... Voy a recargar. Vamos a prepararnos todo el grupo. ¿Por qué llevo tan adelante a la médico? Vamos a prepararnos todo lo que podamos. Sabemos dónde está la alienígena. Mientras no hagamos ningún movimiento brusco y lo despertemos. La cosa debería estar bien. Bien. Puedo llegar hasta aquí. Esto es bueno saberlo. Incluso recargaré. Tenemos tiempo. Pero a este tío le pienso despertar. Le pienso despertar con un misil en la boca. O sea, no engaño a nadie. Pero... Pero nada. Eso. Cataplum, flum, flum. Y lo que le quite le he quitado. Probablemente le tiraré... Nada, le tiraré un misil normal. Que duelen más. Y... Alistar armas mientras podamos. No me hace falta quedarme en guardia. Que yo... Vea por ahora. Y tú, Luis Rossi, corres poquito. Te tengo que llevar más para adelante que el resto. Y tú, Miguel Bosé. Esta posición... Tiene tu nombre. Ahora una pregunta. ¿El misil cómo de lejos llega? Decente. Para el siguiente turno, si te muevo aquí... Tenemos el misil puesto. Vamos a despertarle con el misil. Vamos a alistar el arma por si acaso afecta al misil. Pero me parece que no. Pero lo tenemos ya ahí preparado. Y magnífico. No puede haber más gente en ese árbol. Alfonso Vázquez para acá, por ejemplo. Luego te podemos mover una vez en el siguiente turno. Y Thompson aquí. Y Thompson aquí. No lo veas, ¿eh? Que hay gente más cerca que tú. Gracias. Y alistar armas. A montones. ¡Ey! ¿Veis cómo la gente se puede mover por su propio pie? ¿Qué? ¡Uh! ¿Están todos al lado? ¿Están todos al lado? Dios, qué misil se van a llevar. Espérate. Ya verás qué entretenido. Y para toda la familia. Ah. Esto se va a desviar un poco más de lo que me gustaría. Pero... 3 más 3 con 1 es un poco de más. Pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cámara, quiero ver cosas. Necesito información. Gracias. ¡Fantástico! Solo les he quitado un 1 a los pequeños. Pero bueno... A ese no le ha sentado muy bien. O sea... Me atrevería a decir que no está especialmente contento con lo... Con los hechos que han acontecido. El misil le ha venido bastante a su boca. Ha sido un buen resultado. Me siento ligeramente orgulloso. Y ahora hablemos de francotiradores. Aunque solo sea un poco. 51%. 72, 72, 72. Honestamente prefiero pegarle a ese hombre. ¿Tenía gente con granada cerca? Más o menos. Esto es un poco arriesgado. Pero tengo un montón de aliens pequeñicos que puedo matar con esto. Me estoy tirando pa'lante. Que es una cosa que es pa' verlo. Oye, disparales a ellos. No al tejao. Abajo. Abajo. ¿Dónde estás queriendo tirar la granada? No. Vamos a ver. Los pequeños sí. Me molestan un poco. Pero prefiero matar al grande. Seguro que no hay ninguna forma de tirar la granada aquí a su puto lado. Tenemos esta opción. Pero me gustaría un poquito más entre los dos grupos. Esto me está... Vamos a ver si cambiando la cámara. Porque esto se está riendo de mí un poco nada más. ¿Por qué quieres...? Ahí. Eso es lo que quería que hicieras. No era tan difícil, ¿a que no? Bien. Le he quitado cuatro. Le he quitado lo máximo al importante. Si sobreviven los pequeños, honestamente, no me podía importar menos. Pero a este tío le quedan dos de vida. Necesito una posición buena. Y esto, estoy diciendo, puede que lo flanquees con bastante probabilidad. Ahora. No sé si puedo mirar las estadísticas de cada uno. Pero Lauren Thompson tiene que tener buena puntería. Ahora. El arma a lo mejor no va a ser la mejor del mundo. Pero nadie tiene buenas armas ahora mismo. No, a ese no. A ese. 51%, ¿eh? Creo que me la puedo jugar. Buen trabajo. No me falles. Joder. Aún tengo granadas cerca. A las malas se pueden tirar granadas. El explorador no ha llegado a disparar y no ha llegado a moverlo. Pensaba, estaba seguro que lo había movido. Estaba seguro que había disparado con él, de hecho. Eso ha sido un pequeño desliz. Pero ¡guau! Esta posición es cojonuda. Maravillosa. No. Dispárale a ese, por amor de Dios. No sé por qué no me he dado cuenta que no había movido a este. No quiero tirarle granadas. Supongo que me llevo algún recurso por matarle normal. Pero lo voy a hacer. O sea. Está la granada. Está la... ¿Dónde tengo gente con granadas? Está la granada. Tal vez. Pero Rebecca Hill puede que lo haga. Rebecca Hill. ¿Qué demonios? Tú eres nueva. ¿Quieres ganar rango y fama? ¿Y seguro dental? Tal. Pues tira eso ahí. Creo que es el único sitio donde lo puedo tirar. Pero matarme al capullo ese. No me toquéis los huevos. Que le hemos... Le tenemos preparada la misión para nosotros a posta. Que la hemos cocinado. Que hemos visto al alienígena y le hemos venido ahí por todos los ángulos posibles. Que esto ya es ridículo. Y... Problema. La misión no ha terminado. Empezar a tomar posiciones defensivas. Porque deberán venir para acá los alienígenas. Supongo. Aquí, en Long World, creo que se inclinan más los alienígenas a moverse hacia ti. Que no a quedarse esperando como tonticos. ¿A que vengas todo el rato? Creo. No lo sé. Este es el tío de las granadas. Estabas en una posición mala definitivamente. Tenía que haberte acercado más a posición de tirar granadas. Pero mirad, por ahí vienen. Por ahí resopla. Cuatro. Y tres se van porque se han olvidado comprar tabaco. Pero el otro, sin embargo, no. EI mezcla. En algún sitio por aquí. Vamos a ver. Primero, posibilidades. Treinta y seis. Coberturas solamente parciales hasta ese alienígena. ¿No lo ves? ¿En serio? ¿Rebeca Hill? Bueno. Porque me estoy planteando moverme para acá. Problema. Los otros no se han movido mucho más para allá. Posibilidad. Que los alienígenas otros vayan a hacer este movimiento y entrar por aquí. La puerta está cerrada, no me verían. Lo cual es una ventaja. Pero puede que vengan por aquí. Y tendría un tres contra uno. Muy interesante siempre que este tío muera. Ya no quedan misiles. ¿Cómo que no quedan misiles? Me quedan dos todavía. Siempre quedan misiles. Siempre se pueden tirar más misiles. Y si no hay misiles, se pueden tirar granadas. Si aquí hay cosas que exploten, tenemos un montón. Este lo que pasa es que no tiene granadas. Esta tampoco tiene granadas. ¿Tú? ¿Veis? Tengo dos misiles. Uno de cada. Tengo para elegir misiles. Todos los misiles. ¿Quién quiere misiles? Hostia, llega lejos este. Pero me gustaría saber dónde han ido los otros alienígenas. Y tengo un explorador que le gusta infiltrarse en las movidas, pero no tanto como esperaba. Lauren, le acabarás dando a alguien. Aunque mueras en el intento. Porque es una posibilidad cada vez más real. Ahí están. ¿Veis? Ahora sé cosas que antes no sabía. Y sé que mi granada, como siempre, se queda un pelo de llegar, pero no llega. 44 o 36. Empecemos a meterle miedo en el cuerpo. Aunque no le voy a dar ni de coña. Buen trabajo. Tranquilos, tranquilos. Se han hablado todos a la vez. Pero tengo aquí gente. Tengo gente que puede proporcionar por lo menos un poco de apoyo. O eso espero. Explorador, me cago en es que no tengo coberturas buenas para cubrir a Lauren. Pero ni una. Tendré que darme para acá por ahora y quedarme en guardia. Pero supongo que voy a llevar la batalla adentro del ovni. Paso de enfrentarme al pequeño solitario. Porque al fin y al cabo, no me está resultando una amenaza. Pero esta gente de aquí dentro, lo único movimiento que me podría fastidiar es que corriera hasta aquí y entrara por la puerta. Pero dudo que lo haga. Hablemos de misiles. ¿Cómo decías que llegabas para esa pared? No llegas a esa pared. ¿Qué cosas? Tengo bastante gente en el camino. Esto no es una buena opción. Puedo darle a este. Puedo darle a este. Sea mejor que no. Pero me debería quedar en guardia por la vida. Mierda, no. Digo, voy a dejarle aquí, pero no porque este tío me va a ver. Se puede mover el de los misiles, pero quita su rango. Tiene mucho menos rango de disparo con el misil. Indudablemente. Si solo tuviera una granada, ese tío estaba muerto. Y es una preocupación menos. Pero es que está en una posición un poco incómoda. Supongo que voy a intentar dejarle un poco más quieto. Pero joder, que poco anda la gente. Pero tengo que preocuparme de los alienígenas de dentro. Esto es una cobertura completa. Me puedo quedar en guardia bastante seguro ahí. O incluso intentar dispararle. Pero vamos, no le voy a dar ni de coña. Si no se mueve ese alienígena, que es lo más probable. De todas formas, acabará disparándole a Thompson. Porque está demasiado adelante. Uh, esta cobertura es interesante. Rebeca Gil, tú eras nueva, ¿eh? ¡Para adelante! Dos nuevos aquí dentro. Técnicamente nuevos, porque todavía no han llegado a subir de nivel. Joder. Más gente en guardia, pero eso no le va a dar ni de coña. Luis. Tío. ¿Qué cojones haces aquí? ¿Quieres ver la situación desde un nuevo ángulo en la vida? Con posibilidad de que haya alienígenas por aquí, pero no creo porque es el límite del mapa. Vale, venga, tiramos. Ya que estás ahí atrás, el que más atrás todo el rato, por lo menos busquemos un nuevo ángulo en la vida. Que siempre es interesante. Y este tío tampoco puede correr absolutamente nada. Supongo que me podría quedar aquí en guardia, pero es un tío normal. Este es el granadero. Tendremos que avanzar de alguna forma. Me quedaré aquí, pero... Pero no está en una buena posición y ni va a poder... Quedarse en guardia. Esto ya depende de los alienígenas. Se están poseyendo. Siempre olvido que tienen esa funcionalidad. No han poseído al que está en la cobertura. Que puede disparar a mi gente, lo cual es bueno. Pero está disparando desde sabe Dios dónde. ¡Guau! Bien. Solamente estoy en cobertura parcial. Y se ha quedado en guardia. Cuando me quedo mucho en guardia al lado de la gente, en lugar de moverse, prefieren quedarse en guardia. Lo cual me viene bien. Aunque no siempre. ¿Dónde deja el tío de los misiles? Porque dime que le he puesto en una posición mejor. ¿Dónde deja el tío de los misiles? ¿Hola? ¿Quién quiere misiles? ¿Misiles? ¿Eres tú? ¡Ajá! No te he dejado en una posición mejor para nada. Te tenía que haber preparado para reventar esa pared y tocarle los huevos. Y sin embargo, no lo he hecho. Porque era una oportunidad premium, ahora, para hacer eso. Podría seguir infiltrándome por el lado, pero no sé qué me puede salir. 21% es nada y estoy bloqueado. Tú tendrás mejor ángulo. Y no tienes... Tenía un 44 aquí, bastante bonito, pero no tengo... Munición. Hay que rescatar a esta tía. Pero no sé cómo todavía. Podría quedarme en guardia, hacer una pelea de quedarse en guardia, pero yo necesito una granada por aquí bien tirada. O un misil en cuyo caso. Esto es muy arriesgado. Tengo demasiada gente entre medias. Si tiro un misil por el huevo, tengo que esquivar a este, tengo que esquivar a esta. Podría intentar meterme un poco más para adentro y tirar el misil, pero tampoco es una idea estupenda. El tío este no corre nada. Y no va a llegar el misil en el siguiente turno. Lo que puedo hacer es venir aquí e intentar, porque desde aquí no me va a ver... Hola. No me acordaba de ti. ¿Quieres tú un misil? El caso es tirarle misiles a alguien, ¿no? Vale. Te puedo disparar un 42% es más razonable que lo que me ha estado saliendo últimamente. Bien. Más fantástico. Tengo al granadero. Este tío no está en guardia. Joder, no corre nada el granadero. Necesito una carga de demolición ahí. Hay que reventar esa pared. Me están tocando los huevos. O dejar a todos en guardia y aquí nadie ha hecho nada en este turno. Lo cual cada vez tiene más pinta de qué es lo que pueda ocurrir. O seguir infiltrándome aquí como los locos. Pero por aquí hay ligeras posibilidades de que me vean la gente que está en guardia. De hecho, bastante elevadas. O sea, que ese lo tengo bloqueado también. Y tengo una escopeta, recordad, que no estoy usando. Joder. Un momento. Tengo un tío con reflejo relámpago. Socorín, cojones. Como eres medio francotirador se me olvida. Sacarino. Copón. Que tienes reflejo relámpago, hostias. Dime esas cosas. Que luego se me olvidan. Mirad, reflejo relámpago. Joder. El explorador. Exploradores. No estoy acostumbrado a las nuevas clases. Con los chetas que están, maldita sea. ¡Ey! Posibilidades de acertar a la gente. Ya está. Esto me desbloquea todo el campo de batalla. Lo podrías haber matado también, ¿sabes? No pasa nada por pecar a lo mejor. De... De egoísta. ¿Por qué no tengo granadas con la tía que he tirado delante? Esa granada ahí los mata a todos. Y tenemos a un tío usando poderes mentales y mierdas. Supongo que me seguiré infiltrando por aquí. Pero me van a acabar viendo. Me van a ver venir muchísimo. Pero mira cómo... Cómo flanqueó al personal. Y sin embargo voy a tener que malgastarlo en un tío con uno solo de vida. Porque el otro no lo termina de matar. ¡Vaya por Dios! Sí, ya veo que has fallado. No hace falta que me lo repitas. Joder, si tuviera una granada es que esta estaba en un sitio cojonudo. Pero el sitio cojonudo se convierte en un poco menos cojonudo cuando le pueden flanquear por este lado. ¡Hablemos de misiles! Otra vez. Ah no, esto es el mismo turno todavía. Nadie va a matar a ese tío, de verdad. Me están dando más problemas los pequeñicos que los grandes. Todos alienígenas hermosotes. Hay gente que necesita más granadas en la vida. Y no está teniendo suficientes granadas. Este movimiento es muy arriesgado. Moverme aquí me haría prácticamente matar a este alien. El problema es que matar a este alien no me vale para nada. Pero tengo aquí a otro. Esta cobertura es una mierda. Viene a por mí. Está poseído. Mis posibilidades no son las mejores. Otra posibilidad que no estoy planteándome. Venir para acá. No tengo granadas. Es tontería. Tengo que matar a ese alien. Si mato a este alien, todo me va a ir muchísimo mejor al máximo. Y Miguel Bosé ya fue movido. Y este no tiene una cobertura. De verdad. Son todas de mentira. Pero supongo que vente para acá. 40%. ¿Por qué no? Joder. Me está tocando aquí ya la moral. Y a esta no la puedo mover aquí fuera porque esos dos tíos están demasiado cerca. Me van a venir y no tengo cobertura. Es una situación muy arriesgada. Puedo venir para acá e intentar proporcionar cobertura con los otros dos. Pero este ya ha disparado. Esta estaba recargando. Y esta gente de dentro a lo mejor puede proporcionar cobertura. Es lo único que puedo intentar hacer. Si tuviera una granada aseguraría la muerte. El problema es que no tengo granada. Pero voy a moverme para acá. Porque las granadas te hacen que no te haga falta depender de estos porcentajes. Porque lo matas seguro al personal. Y ahora tengo una tía un poco más vendida que lo que estaba antes. Joder. Y ahora habrá que dejar a gente en guardia para intentar que no se muevan el resto de personal. 57%. No me voy a arriesgar esta vez. Si no, no estoy controlando la zona. Para nada. Me voy a poner por aquí, tal vez. Y a quedarme en guardia. Menos porcentajes. Y a ver qué pasa. Porque me están disparando al de... ¡Guau! ¿Por qué todo el mundo va por Fencep? Dejarla tranquila. Si no pasa nada. Bien. Eso es cobertura completa. Dos tíos han disparado. Me falta ese tonto. Anda, es verdad. Gente en guardia. ¿Por qué se ha movido? Porque saben que es tantos ciegos. Y sin embargo está prácticamente flanqueando a este y ha decidido no dispararle. ¿Qué cosas? Podría volver a hacer la jugarreta de antes. Los reflejos relámpagos son en todos los turnos, ¿verdad? O es cada dos. ¿Sabes qué? Creo que no me hace falta comprobarlo. Tengo buenos porcentajes. Y por buenos, quiero decir, desastrosos. ¿Quién quiere matar a alguien? ¿De verdad? ¿Nadie? 33% no es una intención así muy exagerada. A ver, este alien debería tener poca puntería porque está herido. Este también. El que más me preocupa es el del fondo. Primero, ¿me hace falta moverme para disparar a este otra vez? No, vamos a intentarlo otra vez. A lo mejor tenía mejores posibilidades de matar al otro. ¿Por qué nadie se muere? ¿Por qué nadie se está muriendo? 49, venga. 50%. ¿Cuántas veces puedo tirar una moneda cara o cruz y que salga cruz seguidas? Porque es lo que estoy haciendo prácticamente. ¿Quién quiere un misil? ¡A tomar por culo! Uf, la otra está un poco cerca. ¿Más ciegos? Voy a tener que acabar moviendo al explorador. Si es que... Si es que no me queda otra. Es que esto es absurdo. Alcanza unos niveles que son insoportables. Ehi, Thompson tiene granada. Espero. Esto parece que está reflejo relámpago activo. Espero que sea cierto. Ahora, no lo puedo poner en cobertura. Esto es graciosísimo. Estoy en el peor sitio. Thompson me está... Impidiendo la herida. Me está impidiendo la salida. Y tengo que moverme más que un tonto si quiero llegar a cualquier sitio. No sé si es que está rodeado el capullo. Se lo pongo por aquí y me ven los tres. Es absurdo. Ups. He activado eso y no sé cómo se desactiva. Ah, ya está. 40%. Vamos a empezar a tirar granada. ¿Sabes qué te digo? Que te den por culo, bicho. Vamos a empezar a quitar gente. Que esto ya me está empezando a aburrir. Tú fuera. No me cargas una cobertura. Tócate los huevos. A ver. Ahora, reduciendo un poco las posibles desgracias. Supongo que me tengo que venir para acá. Aunque las posibilidades no van a ser muy buenas de disparo. Ha fallado tanto que casi le da la otra. Con el fallo. 42%. Tengo que disparar. Si no, estamos aquí haciendo nada. No. ¿Quieres terminar el trabajo? Me cago en... Vale. Pero ahora lo que quería yo esto es tirar granadas. Y tengo a dos personas con granadas dispuestas a tirar granadas. Como gente que tira granadas e incluso se pone detrás de coberturas para tirar dichas granadas. A tomar por culo. Joder. Y a ver si me cargo esa pared. Si me cargo cosas dentro del ovni me da igual. Hay un montón de ovnis. ¡Uno! ¿Por qué hay dos resistencias al pánico? Aquí hay un alienígena más que no estamos viendo. Aquí hay un alienígena más que no estamos viendo. Son tres. Que eran cuatro. La cosa se ha puesto un poco más complicada de repente. Menudos porcentajes. Y ni una cobertura a la vista. Un momento. ¿A ti no te he movido? Complicado. ¿A ti te he movido? Sí. ¿Quién queda? Thompson. Eh... Travieso. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hablemos de malas decisiones. 59, tío. Venga. Gracias a Dios. Y ahora... ¿Dónde meto a esta? Porque puedo intentar una cosa. Que es... Muy suicida. En una escala de uno a suicida me atrevería a decir que es... Bastante suicida. No me jodas. Sobre todo si pasa esto. Sobre todo si... Tengo una puta granada antipersonal para meterles en la boca y no llega. 21%. No es porcentaje ni es nada. Me... Voy a recular. Pero ahora este tío las tiene jodidas. ¡Hola! Eran dos y me están... Flanqueando. ¡Au! No ha muerto del todo. ¡Oh, mierda! ¿Dos han entrado en pánico? ¿En serio? Y además son ligeramente más vertedanos que el resto. ¡Ah! No toques. No hurgues. ¡Más gente en pánico! Y le han quitado muchísima vida. Pero puedo estabilizar al otro. Es la única ventaja que tengo. Y la médico sigue viva. Pero está... Presa del pánico. Y la única que tengo una granada al lado de estos dos... Está presa del pánico. ¿Quién quiere más misiles? Hay que ser un héroe. ¿Quién quiere ser un puto héroe? Alfonso Vázquez quiere ser un héroe. Con una granada antipersonal justo a su lado. De los dos. Y sin embargo que uno de ellos no parezca que le quiera afectar la granada. Por eso hay que usar granadas con estas movidas. Porque a la gente se le va la cabeza. ¿Dos? ¿En serio? Da igual. Tengo a alguien aquí al lado, ¿no? Hola. Me llamo Rebeca Gil y tú eres muchísimo muy cabrón. Que lo sepas. Ataque con la culata. De alguna forma. Joder. Dios. Vale. Está vivo. Aunque no lo parezca está vivo. Está perfectamente. Es toda una actuación. Estamos preparando una representación. Ese tío va a perder más voluntad y más de todo por haberle pasado esto. Para entretener a las tropas en la base. Y va a hacer de árbol. Pero de árbol de los que se han caído por la fuerza del viento. Entonces está practicando. No era el mejor momento para practicar. Pero estaba practicando. Joder. Travieso. Qué hostia. Ni siquiera habrá subido después de eso. No. Espera. Travieso. Sí que ha subido. Pero con sus dos cojones además. Y de hecho quiere ser la misma clase que fue. Asalto. Travieso. Joder. Los dos de Enemy Unknown en esta misión han salido heridos. Y todo el resto han tenido que hacer cosas. Travieso fue asalto en su época. ¿Lo hacemos asalto o lo hacemos? ¿Quién sabe qué era esta otra clase? Supongo que soldado o algo así. Tres semanas de baja. No pasa nada. Estaba totalmente dentro de mis planes y no me fastidia nada en absoluto. Es que la cobertura esa era mala cobertura. Pero pensaba. Pensaba que le podía dar la granada a los otros dos. Estaba casi seguro que les podía dar con la granada a los dos a la vez que había escondidos en el fondo. Pero no les pude dar. Era una mala decisión. Si ya lo dije yo. La suerte he tenido es que no se haya muerto del todo. Solamente un poco. Asalto. ¿Por qué no? Eres asalto ¿verdad? Sí. Fantástico. Luego te cambié el color del traje. Ahora mismo me canso. Lauren Thompson. Tú no ibas a ser esto y lo sabes. Tú querías ser definitivamente... ¿Por qué no me dejan cambiar las ventajas? Esta tenía que ser francotiradora o exploradora. Por su clase, pero... No me funciona lo de cambiarle las ventajas. Esta dice que quiere ser médico o granadero. Pero de eso nada. Lauren Thompson. Tú eras francotiradora. Aunque tienes solamente 66 de puntería. Pero podía ser peor. Control-shift. ¿Y eso hago? No cambia. Voy a guardar por si acaso. Esto puede ser algún pequeño bug. Pero cogí una cosa para poderle cambiar... Las ventajas a la gente, pero... No quieren. Voy a guardar partida. Y vamos a olvidar que esta partida ha ocurrido. ¿SIF más bloqueo de mayúsculas? ¿Qué clase de combinación? No, pero era... No recuerdo que fuera esa combinación, pero voy a otra vez hacerlo. En el cuartel puedo mejorarlos cuando me apetezca. Y voy a asegurarme de que lo tengo bien hecho. Millón de soldados. Esto es absurdo. Jame aquí. Con los heridos. Estamos los cuatro tontos aquí, de verdad. Habilidades. Ahora sí. No era bloqueo de mayúsculas, por cierto. Era las letras que le estaba dando. SIF y tabulador. Pero solo puede ser desde aquí. Desde el cuartel. No desde la subida. Qué interesante. Pero bueno. Por cierto. Exploradora. O francotiradora. Da igual. Debe ser que solamente se puede desde el propio cuartel y no desde la subida, desde el resultado de batalla. No importa tampoco. El caso es que se lo puedo poner ahora. Francotiradora o exploradora. Rápido. 3, 2, 1 ya. Ahora. No voy a hacer un straw pool porque es tarda un huevo. Haremos straw pools para cosas importantes como por ejemplo la calva o la no calva del español. Exploradora. Tiene más... No tiene mucha puntería pero no tiene mala puntería de todas formas. Exploradora. Es Lauren Thompson la exploradora. Fantástico. Y ya te cambiaré el color del traje algún día. Si me acuerdo. Bien. Ahora sí. Más importante. Luis Rossi. ¿Tú quién coño eras? El del pelaco. Fantástico. ¿A qué quieres evolucionar? ¿A Asalto? ¿O a no me acuerdo qué es esto? ¿Qué queréis que sea? Luis Rossi. El brasileño. Del pelo pantén. Asalto. Creo que esto era... ¿Cómo se llamaba la clase? Tengo que tener alguno. Eh... Eh... Joder. Todos fatigados o heridos. Qué deprimente. Creo que es Infantería. Creo que es entre Asalto o Infantería. O Al Azar. Quiero decir también. Que no he llegado a mencionarlo. Infantería, Asalto o Al Azar. Al Azar. Lo que quiera salir. Solamente tiene 63 de puntería. Una clase de francotirador estaría totalmente desperdiciada en él. Random. Random. Al Azar. Infantería. ¿Qué hace, por cierto? Disparos... ¡Uuuh! Disparos normales con armas primarias. Ya no termina el turno. Si es usado como la primera acción. Y tiene una buena velocidad. Creo que debería ser Infantería. Confirmar. Te has puesto de azul. Pero ya te cambiaré el color algún día, si me acuerdo. Rebeca Hill. ¿Qué quieres ser? ¿Misiles o contención? ¿O Al Azar? Rebeca Hill. Esta clase es la de pesado. Y esta clase es la clase nueva de artificiero. Que básicamente se centra más en misiles. Y esto se centra más en contener a la gente que no se puedan mover o sacarlos de coberturas y cosas por el estilo. Creo que tenían para sacarlos de coberturas a la gente. ¿Misiles o cosas que no son misiles? ¿O contención, digamos? Vamos a llamarlo contención. ¿O Al Azar? Esta tía corre mucho. Sería un buen asalto. No te voy a mentir. Si sale, Al Azar. Porque a estos ya digo que no voy a ponerles las clases así a dedo. Sino que... Al Azar. A los otros se las pongo a dedo porque son del juego original y les pongo las clases que tuvieron. ¿Falló muchísimo esta misión? Sí, pero aún así salvó un poco el culo. Sobre todo al final, el último disparo. Aunque lo disparó con la culata de alguna forma que no sabemos todavía cómo. Pero no es la primera vez. 1, 2 y 3. Al Azar. Creo que es lo que más gente ha dicho. Así un poco a ojo. Ingeniero. Granadas. No son misiles. Son granadas. Luego tiene ventajas de humo y todo esto. No es a lo mejor la clase que más me guste, pero... Ya, ¿por qué no? Miguel Bosé. Por fin ha subido de nivel. No, Miguel Bosé ya tenía un nivel subido. Ahora tenemos que subirle otro nivel. Una cosa para comprobar. Nadie más tiene que... Tenemos que elegir clase, ¿verdad? Vale. Miguel Bosé. Y Silvia Borges. A ver. Tenemos. Voluntad de la supervivencia. Me da más moral. Que creo que es una estadística invisible. No puedo ver la moral de la gente. Salvo que sea esto. No, pero esto es resistencia siónica. Bueno. Voluntad de la supervivencia. Que me da... Reduce el daño normal si estás a cubierto y no te flanquean. Reduce uno o dos puntos de daño si estás cubierto y no te flanquean. O sea, resistencia. Tiene cuatro de vida. Con un poco más de vida hubiera sido mejor, pero bueno. Experto. Dos puntos de daño extra a los impactos de pistola. Y un punto de daño al arma primaria. No me da movilidad ni moral ni nada. Añade más daño en los impactos de pistola. Dos y uno en el arma de verdad. No suelo usar mucha pistola. Ojivas hit. Y esto es interesante. Tus misiles y granadas hacen daño adicional a los enemigos robóticos. Gente con misiles... Generalmente la regla suele ser... Las cosas hit suelen ser buenas. Porque los robots son muy coñones. Y si no, ver a los robots grandes, gigantes, estos que habían en los ovnis grandes... Me refiero a los grandes de verdad. La munición hit o ojivas hit, en este caso solamente afecta a los misiles y granadas, está muy cheto. Las cosas hit suelen estar chetas. Y eso lo sabe todo el mundo. Y sobre todo el mostacho de Miguel Bosé. Nombre en clave, Verdan Bosé. Para que no lo reconozcan los fans. Pero bueno. Médico. Anda, los médicos tienen contención ahora. Ya digo, muchas ventajas están cambiadas y no me acuerdo ya de los cambios. Tenemos. Contención. Ninguna bonificación extraña. Disparo a una rafa... Es contención. Todo el mundo sabe lo que es contención. Si no, pues... Yo qué sé. Buscarlo en Google. Lo de mantener a la gente parada para que no se mueva. Mentalizado. Me da más moral. 5, que es bastante. Nunca entra en pánico como resultado de aliados entrando en pánico. Yo estoy seguro que tú entraste en pánico en esta partida que me acuerdo. Desgracía. Siendo heridos o asesinados. No entra en pánico viendo que le pasan cosas a los aliados. Cirujano médico. Tiene un 75% de probabilidades de reducir o eliminar el tiempo de recuperación de los soldados con heridas no críticas. Existe una reducción automática si hay múltiples médicos en una misión con esta bonificación. No afectará a heridas hechas por enviar a un soldado con cansancio al combate. Si un soldado está cansado y lo envió al combate, por huevos va a recibir una herida. Pero, cirujano médico va a hacer que la gente que vaya a la misión con ella esté menos tiempo de baja. Así que, ¿qué? Tenemos no quedarse contención, que siempre es útil, aunque a veces no lo uso. Mentalizado o cirujano médico. Medicastro. Más cosas de Medicastro. Cirujano médico parece interesante. Vamos a ponerlo. Venga. Gracias Silvia Borges. Oh, sí. Aunque no se llamaba Silvia, se llama Sibila, pero Silvia Borges. Fantástico. Maravilloso. Vamos a... El caso es que como ha pasado muy poco tiempo, no ha cambiado nada desde antes. Vamos a seguir golismeando. Pero una cosa antes de nada. Mercado Gris. Tengo que tener un montón de cosas dañadas que puedo vender y no estoy vendiendo. Así que vamos a venderlas. Ey, puedo vender las escopetas recortadas por cero. Fantástico. Hubiera molado que se pueda sacar dinero gratis de esto. ¿Tenemos algo que pueda vender sin miedo? No. Ya está. He sacado 155... 165 que estoy ciego de pasta. Esto es una cosa que tenía que haber hecho antes. Pero destruir cosas de los ovnis es bueno. ¿Por qué? Porque las puedo vender. Y no tienen mal precio por ahora. Así que eso es bueno. Comparar que el live stream va todo bien. Bien. POS. No me acuerdo qué iba a hacer. Debería construir el ascensor que tarda algo de tiempo. O debería pillar un satélite porque sí y así compruebo. Nuestras instalaciones de transmisión de satélite actuales han alcanzado... ¡Calla! Deberíamos construir enseguida nuevas instalaciones de transmisión para desplegar más satélites. ¿Me dejas darle a la cosa, jefe central? Vale. He cogido un satélite pese a no tener transmisión todavía. ¿Por qué? Quiero comprobar si puedo hacer la solicitud pendiente antes de... Aunque no sé si me va a dar tiempo de todas formas a que se creen. Sin tener que enviarles el satélite, sino como regalárselo. A lo mejor cuenta. No lo sé. Pero bueno. Y si no, lo lanzaré eventualmente. Tener un satélite en la recámara, aunque es una pérdida súper grande de espacio en el garaje... Puede llegar a ser útil. O si no, ya lo he hecho. Así que da igual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!